El próximo martes 30 de enero, como parte de su programa de mantenimiento preventivo, Aguacán realizará el reemplazo de válvulas de circulación en la estación de rebombeo ubicada en el Cárcamo Aeropuerto, por lo que podría verse afectado el suministro de agua en algunas zonas de la ciudad, por ejemplo, de la supermanzana 1 a la 32, de la manzana 35 a la 41, de la 43 a la 52, así como las 60, las 300 y las 500, entre otras. En este sentido, la concesionaria recomienda a los habitantes almacenar agua en días previos y usarla con moderación para reducir los inconvenientes en lo que concluyen los trabajos y además después de esa fecha, podría experimentar baja presión por la distancia del recorrido del agua. Para mayor información, Aguacán pone a su disposición el 073.